El hilorama es una figura formada mediante hilos o cuerdas que unen dos segmentos y se van cruzando entre sí. El efecto visual de estas figuras es llamativo y se utiliza tanto en el arte como el diseño y la arquitectura. Surge a finales del siglo XIX como una manera de hacer más comprensible la teoría de las matemáticas mediante el trazo de figuras geométricas sobre las cartas de Bull, llamadas así en honor a su creadora Mary Everest Bull. Fue hasta la década de los años 60 cuando se popularizó gracias a los libros y kits de aprendizaje. Aunque las figuras están formadas por líneas rectas, los diferentes ángulos y posiciones en el que los hilos se cruzan pueden dar la apariencia de las curvas de Beyser. Otras formas de este arte de cuerda incluyen el estilo Spirelli utilizado normalmente para la realización de tarjetas y álbumes de recortes entre otros objetos. Los hilos que se pueden emplear para realizar esta técnica son comunes, variados y cuantos más colores mejor quedarán los diseños. En esta oportunidad hemos experimentado un taller de hilograma con los alumnos de segundo grado y sus familias, descubriendo las habilidades y capacidades natas de cada uno de los alumnos para combinar de manera creativa y recreativa los colores, los diseños y la creación de sus propios diseños geométricos. Una experiencia sin duda muy enriquecedora que les sirvió para mejorar su concentración y su nivel de comprensión de ciertas figuras geométricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!